¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La magia está en hacerlo con poco y bonito ¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La gracia está en hacerlo con poco y bonito En hacerlo bonito Sentemos la necesidad Depresar El hombre que tenemos cantar Para olvidar Las penas se van Si perdemos la volvemos a intentar Que no pasa nada Si nos caemos nos volvemos a levantar No quiero dinero Ya estoy bastante rica Solo quiero tiempo Para subir a la cima Pa' que quiero más Si no tengo na' Pa' que quiero más Si no tengo na' Las letras rigurosas cada mes Se pasan el mismo día cada vez Acumulo plástico En la factura de la luz da pánico Acumulo miedo Hago una candela y los echo al fuego Me fío de mis tripas porque sé Siempre que empiezo tropiezo Me levanto y de nuevo comienzo Me levanto y de nuevo comienzo Lo hago bonito y pienso Esta vida es infinita sin el muerto Como puedes pensar solo en hacerte rico La gracia está en hacerlo con poco y bonito ¿Cómo puedes pensar en hacerlo con poco y bonito? ¿Cómo puedes pensar solo en hacerte rico? La gracia está en hacerlo con poco y bonito Pa' eso tengo que vender mi tiempo Ustedes tienen mucho y quieren más Yo no tengo nada y no me va tan mal Deja de engañarte el corazón no tiene precio ¿De qué te vales tu palacio si estás vacío por dentro? Porque con su mamá no te vas a sentir más lleno Eres tan pobre que solo tienes dinero Eres tan pobre que solo tienes dinero No vine a este mundo a ser el primero Ni el segundo tampoco porque no quiero Creo que como mucho he venido para pensar lo que pienso Pa' cuestionar todo lo impuesto Y cambiarte las reglas del juego Hay gente que gasta su vida esperando la muerte Y cuando llega le sorprende Porque por fin entiende Que paso años pensando en lo que ahora intenta vivir mientras muere Yo con llegar vivo a la muerte me conformo Porque esto tú antes era campo Ahora sobres y sobornos Falta de criterio Te engañaron con adornos Que ahora son la mayor parte de tu entorno Si algo he aprendido es que no he aprendido nada Y que no me faltan ganas pa' dejarlo pa' mañana pasao Cuando llegue la hora Que te coja confesao Por mí que venga cuando quiera Y no moleste demasiado Por mí que venga cuando quiera Yo lo tengo todo grabado Que no Que no No Que no moleste demasiado Acumulo plástico La factura de la luz de pánico Acumulo miedo Que no Que no Agureta mala y los hechos de fuego Lo frío de mi tripa corte y sea Que no Me levanto y de nuevo comienzo Lo hago bonito y pienso Esta vida es infinita si no he muerto Que no pasa nada Si no caemos no volvemos a levantar Que no muerece demasiado Pa' que quiero más Si no tengo nada Pa' que quiero más Que no, que no, que no Que no, que no pasa nada Se pasa el mismo día cada vez Si no tengo nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Es mucho más divertido arreglárselas sin dinero ¿Y eso es posible? Pues claro que sí El mundo está lleno de gente que no tiene dinero Y lo que hacen ellos podemos hacerlo nosotros Con dinero no tendría ningún mérito Gracias por ver el video Gracias por ver el video